En nuestra mesa principal, la doctora Amarilis Herrera, presidenta nacional en funciones de UMI, ex-presidenta del Colegio Médico Dominicano. Licenciado Santos Amparo, presidente ejecutivo de la Unión de Movimientos. El doctor Anuncio Pimentel, secretario general. Vayan levantando la mano para que a gente lo conozca. El doctor Salvador de los Santos, secretario de organización de UMI. Aquí somos un grupo subgeneral y quien está dirigiendo como locutor es el presidente de la parte electoral. El doctor Moreta Valenzuela, vicepresidente de UMI y director nacional del Departamento de Bienestar del Colegio de Abogados. Licenciada Elis Peralta, presidente de comunicaciones. La doctora Ludorina Díaz, vicepresidenta nacional, es presidenta de ética y disciplina del Colegio Médico. La licenciada Minerva Casalinovo, vicepresidenta de UMI y es vicepresidenta del PRD. La licenciada Victoria Arias, presidenta de la Comisión de Educación. El licenciado Bolívar Herrera, presidente de la corriente magisterial de UMI. La licenciada Yajaira Castillo, vicepresidenta y presidenta de los frentes de mar. La doctora Charlín de los Santos, esperamos por ella, que es la presidenta de la juventud. El licenciado Juan Vallejo, vicepresidente de UMI. El licenciado Manny Ramírez, presidente de la Comisión Internacional que vino a acompañarnos en el día de hoy. Viajó solamente para venir a esta ruta. El licenciado, el doctor Javier Montero, presidente del Frente de Abogados. La licenciada Yaceli Intimente, presidente del Frente de Masa, barial y comunal. La doctora Mayaniranzo Altagracia Aliranzo, que es la presidenta del Frente de Salud. Estamos esperando por ella. El licenciado Javier Montero, presidente de los abogados. Y el licenciado Lino Japa, presidente de la Comisión de Finanzas. De igual manera está el señor Wilton García y la señora Carmen Zaró. Bienvenidos sean todos. Gracias.